¿Qué son los factores claves para el éxito y la ascendencia en el ámbito laboral de Cantabria Labs? Yo creo que sin lugar a dudas ha sido la creación de un equipo de alto rendimiento, la internacionalización y tener productos de calidad que responden un poco a los valores de la compañía de innovación y emprendimiento. Las innovaciones claves que han imputado el éxito de Cantabria Labs han sido sin lugar a dudas solo que es un producto que se llama inmunoferón que aumenta la capacidad del sistema inmunológico para resistir frente a las infecciones y la otra ha sido heliocare que es un producto que con actividad y potente actividad antioxidante permite que las radiaciones solares no agredan el sol. La responsabilidad social y empresarial para nosotros las iniciativas más importantes ha sido sobre todo trabajar muy bien la sostenibilidad entendida de la duración del negocio en el tiempo de una manera responsable.